El poder del pollo ¿Qué pasa chicas maníacos? Bueno, esto no es un mensaje para vosotros Bueno, sí, si lo estáis viendo, ¿qué más da? Esto es un mensaje para la central Que resulta que están buscando a nuevos integrantes para el canal La verdad es que piden poca información Y yo he pensado, bueno Ya que estamos, hacemos el vídeo Y si eso, pues nos explayamos informando Lo primero que nos dicen Eh, edad, ¿qué cuánta edad tenemos? Pues yo tengo 18 Tío, pues... Tú... Tú aparentas un poco más, ¿eh? Que aparenta un poco más, dice Bueno, eso es relativamente proporcional A la cantidad de días que me esté dejando barba También nos piden la nacionalidad Bueno, pues yo soy malagueño Andaluz Con... Vamos, español Como Dios manda No la piden, pero habrá que decirlo, digo yo Me encanta estar delante de la cámara Me encanta grabarme Pero experiencia en YouTube Llevo un mesecito No llevo más ¿Que qué puedo ofrecer al canal? ¿Que qué puedo ofrecer al canal? ¿Pero qué me estás contando? Es que está, 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 está Pues puedo ofrecer de todo ¡De todo! Puedo ofrecer... Risa 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 Miedo Puedo hacer que salgan viejos Eso solo sería pintarse una barba de color blanco Tampoco es que tenga mucho más chiste Me puedo convertir en morado O... Morado elegante Vamos Que puedo hacer un poquito de lo que quieras Como si te hago un espectáculo de marioneta, ¿sabes? Esto es la amiguita Tanca y Barranca Para los que no seáis de España Es de un programa de televisión muy famoso Oh, no es fácil Me pongo ojos saltarines La pedazo boca este naranja Y me convierto en una super marioneta De Tanca y Barranca Vamos, no te imaginas el número que te puedo montar Con un chupachubigante Con un traje moreado Vestido como un dande Y si encima le metes Un... Traje como este Flipa, vamos Esto es... Oh Glamour Podríamos también... Meterle gafas Es que le podemos añadir de todo Para quien se lo esté planteando También puedo salir a la calle disfrazadito así, ¿sabes? Cualquier día Que no sería la primera vez Y grabarme Oye, sería un buen tema para cualquier martes Si es que me cogen Si me cogen, prometo que lo haré Ah, y otra cosa que tendríais que saber Me encanta empezar las cosas por el final O sería hacer el final por el principio Bueno, la cosa que me tengo que presentar El nombre digo Me llamo Fran Francisco, pero... Ojo Y se te ocurra llamarme así No te equivoques de esa manera Me puedes decir chicken, pollo O llamarme como mi canal El poder del pollo Así no suena bien El poder del pollo Ah Y no vayas a pensar que a veces soy tan soso, ¿eh? Que me puedo poner cualquier cosita Me transformo de 0 a 100 en un segundo Eso no eran los coches Bah, da igual, da igual La cuestión es que puedo hacer cosas de cualquier tema Mira, podemos hablar algo más Rasta for people Ok A people burning A people... Ya, ya, ya pasó El poder del pollo Creo que esto de bailar para mis vídeos es un poco humillante Tendré que descartarlo Y la última cosita que tendréis que saber de mí Me encanta hacer listas de cosas Tenemos dos ejemplos que os puedo dejar 40 frases de cómo dejar una mujer Y 45 frases para ir a cagar Mira, os voy a dejar los ejemplos Hasta los enlaces Así incluso te ríes un rato, ¿sabes? Hacer una lista todas las semanas No sé si me estoy metiendo en un buen sitio, la verdad En fin Y después de todo esto Mucha suerte a todos los participantes ¡Pero espero tener más suerte yo! jajajajaja